Un comunicado oficial por parte del ejército mexicano se ha declarado listo y presto para aplicar el plan DN-3 en el estado de Guerrero en caso de necesitarse, en el sentido del monitoreo que se está dando o seguimiento a la trayectoria del huracán Ágata que ha tocado, de acuerdo a la información del Servicio Meteorológico Nacional, ha tocado y a tierra en la costa oaxaqueña. El plan DN-3 en concreto son secciones de trabajo equipadas con material y herramienta de zapadores, vehículos, herramienta y maquinaria pesada, sección de puentes, plantas purificadoras de agua, unidad médica móvil y unidades de salvamento acuático es lo que tiene dispuesto la Secretaría de la Defensa Nacional para, repito, en caso de ser necesario aplicar el plan DN-3, desastre nivel 3, en el estado de Guerrero. Así que pues ahí agradecemos a la Secretaría de la Defensa Nacional por compartir esta información de manera oficial a través de la novena región militar con sede en el puerto de Acapulco. Ya están listos, como siempre, los militares poniendo el hombro, los brazos y todo el esfuerzo, incluso dejando a sus familiares para apoyar a la población cuando se presentan desastres naturales. Ojalá, ojalá que no nos pegue tan fuerte, Ágata, ni tan fuerte ninguna tormenta, ningún ciclón, porque la temporada va a empezar. ¡Gracias!